Con ella, usted puede pasar un sábado muy romántico a su lado. Con él, la nostalgia lo hará suspirar a su lado. No se pierda los tonos musicales que hicieron el futuro. La Hora Azul, con Susana dos Amantes y Carlos Amador a su lado. El domingo, a cinco de la tarde, por la tarde, las estrellas. ¡Gracias!